Pues la verdad que todavía los servicios jurídicos del gobierno están estudiando este auto, esto es todo con detenimiento, pero de igual manera que también hubo un auto con respecto a la asignación de los canales en el ámbito insular, pues que esto es lo que quiero transmitirle a los operadores, tranquilidad. El gobierno está absolutamente convencido de que las cosas se han hecho bien, con los soportes jurídicos adecuados, y que en este momento estamos estudiándolo, pero tranquilidad. Se resolverá y se resolverá bien, porque el trabajo está bien hecho.